Tres unidades de la UEB Alimentos Matanzas recibieron mantenimientos constructivos con el objetivo de mejorar las áreas productivas y de venta a la población. En el barquillo, en la panadería Dulcería La Unión y en la panadería de Peña Salta, 14 de junio, se hicieron seis mesetas nuevas para colocar la producción terminada y la meseta donde se expende el pan en la 14 de junio. Se pintó la unidad por dentro y por fuera con el color rojo y amarillo que es el color corporativo de nuestra empresa y también las máquinas, es decir, las boleadoras, las sobadoras, también se le dio mantenimiento y se pintaron. Al igual que se señalizó con el objetivo de minimizar los riesgos todas las áreas de las unidades. El proyecto de desarrollo local El Barquillo tiene el encargo de producir mil módulos semanales para su expendio en los consejos populares. Un paquete de pan de 10 panes de 50 gramos, un paquete de coco ron de 100 gramos y un paquete de palitroque. 1.200 moldes de pizza para la gastronomía, para el desarrollo de la gastronomía en la provincia. La unidad empresarial Alimentos Matanzas repara además el inmueble de la panadería del Naranjal. En estos momentos esa unidad se encuentra paralizada porque las acciones constructivas son más profundas que las acciones constructivas que se llevan a cabo en el mantenimiento ligero. Para esa unidad el presupuesto asciende a 1.229.000 pesos. Los esfuerzos de los colectivos laborales se centran en garantizar la cobertura diaria del pan de la canasta familiar a pesar del déficit de harina en el país. Una mejoría en condiciones de equipamiento y constructiva posibilitan ese empeño. Desde Matanzas, Mayar Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.